Bueno, pues hoy os vengo a traer un vídeo bastante, bastante chulo que incluso me emociona y me ilusiona un poquito. Y tengo que decir que esta idea no es mía, es de un suscriptor del canal y se llama Ignacio Gómez, que me pone Bayern Múnich, haciendo del buen samaritano y repartiendo jugadores al resto de equipos de la Bundesliga. Lo contrario a lo de siempre. Lo leí y dije, me gusta la idea y lo que vengo a hacer hoy es esto. Aquí lo veis, Bayern Múnich. Voy a poner todos, 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 todos los jugadores de la plantilla en transferibles. Bueno, todos los jugadores buenos de la plantilla, mejor dicho, ¿vale? O sea, los que yo crea que pueden reforzar bien a los otros equipos de la Bundesliga y voy a aceptar todas, todas, todas las ofertas que me lleguen de los equipos de la Bundesliga. Pero esto no es una destrucción, ¿de acuerdo? Porque yo voy a reforzar el Bayern de Múnich. Es decir, si tengo 270 millones, esos 270 millones me los voy a gastar en fichajes bien hechos para intentar reforzar el Bayern. Creo que es un vídeo original, divertido y diferente, así que vamos a empezar. Aquí tenemos a Nagelsmann, entrenador del Bayern Múnich. Lo he dejado el real, aunque la cara no se parece a nada, pero bueno, al menos le he puesto un poquito el color del pelo. Bueno, aquí tenemos ya el inicio del modo carrera, el Bayern Múnich nombra a Nagelsmann y este es el equipo, que bueno, todos lo conocéis, pero por si lo queréis ver. Y mi objetivo es intentar cambiar lo máximo posible. Ojalá, ojalá, ojalá consiga vender, va a ser difícil que me lleguen ofertas de la Bundesliga, pero ojalá de los 11 titulares, 5 o 6 sean diferentes cuando empiece la liga. Ese es mi objetivo. Y lo que voy a hacer es lo que os he dicho, todos, todos, absolutamente todos los jugadores, los mejores, ¿vale? O sea, los que son menos buenos, o sea, tienen menos media, no, porque no tiene mucho sentido que, por ejemplo, Fruchtel, que no sé ni quién es, la verdad, el portero de 21 años se lo venda al Friburgo. Tampoco lo voy a reforzar. Y nada, iré viendo cuando me llegue alguna oferta, pues os lo iré enseñando. Si no me llegan ofertas, pues tardaréis más en verme. Oferta de traspaso por Pavard al Liverpool, ¿ves? Pues esta, no voy ni a negociar, directamente rechazar. O Bundes, o me voy. Oferta por Goretzka de 138 millones. Que no, que no, que no. Es que ya verás tú que los equipos de la Bundesliga no me van a hacer ofertas, ¿eh? Qué rabia. ¿Cómo? Que el Real Madrid quiere pagar la cláusula de Alfonso Davies. Oferta de Manchester por Sané. Pero vamos a ver. ¿Por qué no me ofrecen los equipos de la Bundesliga? Al final me voy a poner, ¿sabes lo que voy a hacer al final? Me voy a poner a hacer intercambios o sesiones o lo que sea con equipos de la Bundesliga. O sea, quizá no es mala idea, ¿eh? Porque es que me parece a mí que ofertas no me van a llegar. ¿Y ahora qué hago con Alfonso Davies? Qué rabia. A ver, he añadido aquí varios jugadores por hacer la prueba, ¿vale? A ver, imagínate. Oliver Christensen, de Lerta de Berlín. Si le doy a negociar compra... A ver si me deja hacerle un intercambio... Imagínate por Neuer, ¿eh? ¿Te imaginas? Neuer por Christensen, ¿qué le parece? No puedo ofrecerle a Christensen, salvo que ofrezcas a Sar. O sea, quieren a Sar, que vale 3,7 millones y me dan a Christensen. Pero es que para eso no, no. Lo intento con uno más, con Baumgartlinger. Traspaso no, vamos a ofrecerle por Baumgartlinger, que siempre me cuesta pronunciarlo, a Tolisso. Ah, ¿le parece bien? Bueno, ojo, porque el jugador que le he quitado al Leverkusen también es bueno. O sea, tiene buena media. Bueno, es un cambio en el que el Leverkusen sale ganando. Así que mira. Vale, pues en teoría tiene que estar ya por aquí Baumgartlinger, 78 de media, claro. Es que tiene mucha media. O sea, en realidad le he quitado un jugador al Leverkusen, pero le he quitado uno bueno. Bueno, da igual, ya está hecho. Voy a seguir avanzando y a ver si... Ah, espérate, no, espérate. Alfonso Davies. Algo hay que hacer con Alfonso Davies. Mira, a mí Ben Sebaini es un futbolista que me gusta mucho. Y le vamos a intentar cambiar a Ben Sebaini por Alfonso Davies. Que sé que es una locura de oferta y parece esto una destrucción. Pero es que si no se va a ir al Madrid porque ponía que ya tenía un preacuerdo, ¿no? Así que o le hago un intercambio que no van a querer o se va al Madrid. Laterales, Alfonso Davies. Va, dime que aceptas. Te doy un jugador bueno y tú me das uno bueno. ¡Oh! ¡Me aceptan! Buah, esto sí que sería un buen refuerzo, ¿eh? Para el Monche Clapak. Venga, va, solo queda que me acepten aquí. Si veo que esto funciona, si veo que hay más jugadores que me quieren pagar la cláusula, lo hago. Voy a esperar un poquito más, a ver si me llegan más ofertas. Si no, pues, cláusulazos. Hay cláusulazos de intercambios. Pues en teoría ya está. Lo tengo que tener ya, ¿no? ¡Bel Sebaini! 78 de media. ¡Ole! Alfonso Davies. ¡Bien! ¡Ha salido bien! ¡Bien! Empezamos a reforzar ya los equipos de la Bundes. Bueno, pues nada, me ha vuelto a pasar. Que el PSG quiere pagar la cláusula de Savitser. Así que Savitser se lo voy a tener que intercambiar a otro equipo. Porque si no, me va a pasar lo mismo que Alfonso Davies. Y no quiero que se vaya el Paris Saint Germain. Quiero que se vaya un equipo de la Bundes. A ver, acabo de añadir un montón de centrocampistas. Moravec, Rudi, Clefisch, Hasebe, Hopler, Kramer, Losilla, Rode, Strobel, Tesche. Alguno me tiene que dejar. O sea, yo creo que a lo mejor Hasebe, ¿no? Que es de Leintracht. Puede colar. Intercambio. Centrocampista. Savitser. ¿Te quieres ir a Leintracht, Savitser? Y quiere. Y quiere. Y Hasebe con 37 añitos. Buena edad. Para el Bayern Múnich. Luego reforzaremos el equipo, ¿eh? Que hay dinero. Mira, no paro de avanzar días. Y solo me llegan ofertas de equipos de la Premier, de la Liga Española. De hecho, ahora me acaba de llegar otra vez otra. Y el Barça quiere pagar la cláusula de Lucas Hernández. Así que lo que voy a hacer es avanzar hasta el final del mercado yo por mi cuenta. Y luego os explico qué es lo que he conseguido hacer. Porque si no, todas las negociaciones tampoco hace falta verlas. Y a ver, ¿con Lucas Hernández qué podemos hacer? Espérate, ¿veis esta? Y yo luego continúo por mi cuenta, ¿vale? Pues a ver, Namdi Collins. A ver si quieren a Lucas Hernández. ¿Te imaginas que en la vida real pasase esto? No, te doy a Lucas Hernández por Namdi Collins. Ah, no. No, no, no me parece bien la oferta. Un jugador de 47 millones. No, no me apetece. Hombre, claro. No, el Borussia tonto no es. El Borussia yo sabía que tonto no iba a ser. Pues ya Lucas Hernández al Borussia. Y además hay una cosa bastante graciosa. Y es que me enfrento al Borussia justamente el día 8. Mira, si queréis cuando llegue ese día, os lo enseño para ver si han puesto a Lucas Hernández. Mira, otra oferta más a la Roma. Yo no sé qué pasa, que los equipos de la Bundes no tienen un duro en el FIFA o está bugueado. Porque es que ni una sola oferta, ni una. Voy a seguir avanzando y luego os explico. Bueno, me estoy emocionando. La primera oferta que me llega de un club de la Bundesliga. El Borussia se ha puesto en contacto para ofrecer a Zagadou y 5,8 millones por Pavar. Vale. Por fin. Hombre, también me interesaría tener dinero para luego hacer algún refuerzo de algún fichaje que no sea de la Bundesliga. Voy a intentar a ver si me dan dinero sin intercambio. Porque no quiero quitarles a Zagadou. 21 millones, ¿qué es lo que vale? 21,5 sin Zagadou. A ver qué dicen. No te enfades, va. Vale, mira, bien. O sea, no les quito a Zagadou y encima les vendo a Pavar. Bien. Eso es lo que yo quería. Esto es lo que tendría que estar pasando. Es que mirad, para que veáis que no soy exagerado, todas las ofertas de equipos extranjeros. Liverpool, Roma, luego Goretzka, Manchester, Real Madrid, PSG, Sule, Arsenal, Juve, Chelsea, Nianzou, Nantes. Es que ni un equipo de la Bundesliga, ni uno. Y este partido vamos a dar a simulación rápida porque quiero que veáis a ver si han puesto a Lucas Hernández y a Pavar. Lo lógico que por lo menos uno esté puesto de los dos, ¿no? Lucas Hernández puesto y Pavar que está en el banquillo. Bueno, es que está Muñez por la derecha. O sea, es normal que no juegue Pavar. A ver si por lo menos estaba en el banquillo Pavar y lo sacan a Kanji y ya está. Bueno, he ganado 1-4, ni lo he comentado, pero he ganado 1-4. Así como quien no quiere la cosa. ¡Uh! Ya me ponen los menús de la Bundesliga. Sigo avanzando, a ver si me llega alguna oferta o si no, si veo que no me llegan ofertas. Al final, final, final de la liga me pongo a hacer intercambios y cambio todo el equipo, vaya. Dos mil años más tarde. Bueno, pues por fin, como veis, llego al final del mercado de fichajes. Por ahí he visto un spoiler, no sé si os habéis fijado. Aquí tenéis otro, Chiellini al Bayern. Pero voy a terminar la hora y os voy a enseñar, jugador a jugador, todo lo que he conseguido hacer. Al final, ha salido bien. He tenido que hacer muchísimos intercambios, pero bueno, empiezo. Matic, lo fichamos por 9 millones. Sar, vendido al Frankfurt por 4. Koulibaly, intercambiado por Kimmich. Un desastre. Chiellini, fichado por 12 millones. Claudio Bravo, fichado por 1 millón. Janske, intercambiado por Upamecano. Renato Stiefen, intercambiado por Leroy Sané. Dembélé, fichado por 56 millones. Christensen, intercambiado por Sule. Van de Ben, intercambiado por Marroca. Taremi, fichado por 32 millones. Skravak, intercambio por Musiala. Getzter, por Coman. Palmowski, por Neuer. Diego Carlos, fichado por 41,4. Darwin Núñez, fichado por 39. Darida, intercambio por Lewandowski. Berchalico, fichado por 18,6. Rode, cambio por Genabry. Rudy, intercambio por Thomas Müller. Kramer, por Goretzka. Pavard, vendido por 21,5. Collins, por Lucas Hernández. Hasebe, por Savitscher. Ben Sebaini, por Alfonso Davies. Y el último es Baumgarlinger, por Toliso. Muchísimos intercambios. Tantos que al final el once titular completo va a ser de jugadores diferentes. Y este es el equipo. Taremi, Darwin Núñez, Dembélé, Matic, Kramerz, Renato Stiefen, Ben Sebaini, Chely, Nidio Carlos, Berchalico y Claudio Bravo. Como veis, no queda ni un solo jugador, ni uno, ¿eh? Del Bayern Múnich. En el banquillo por Choupo Mottin, Rudy, Rode, Baumgarlinger, Nian Su, Janske y Richards. A ver, el equipo no tiene nada que ver con el Bayern de Múnich, pero aún así no está mal. A ver, dudo mucho que podamos ganar la liga, pero yo creo que podemos quedar por la zona alta. Así que la temporada va a estar bastante, bastante interesante. Me he quedado pelado, o sea, sin un duro, dos millones de euros solo me quedan. Así que bueno, el equipo no está mal y el objetivo está cumplido. Hemos reforzado los equipos de la Bundesliga. Y mira, me voy a ir a calendario semanal y hasta, 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 hasta el mercado, hasta el día 2 de enero para ver cómo queda la liga. Mira, no me voy a ir, me voy a quedar aquí con vosotros para ir viendo los resultados, para ver la Bundesliga si es factible, mira, 1-3 al Leipzig. En la Champions perdemos, se le gana al Bochum, empatamos, empate contra el Dinamo de Kiev. Ya digo, yo creo que la Bundesliga no va a ir mal, eh. Mira, derrota contra el Intrach, que está muy reforzado, tenían a Genabry, no me acuerdo quién más. Victoria contra el Leverkusen, derrota, uy, la Champions League, no sé si voy a pasar, eh. Mira, en la Copa hemos eliminado al Borussia Dortmund, creo que era una victoria también. Que se ha pasado rápido. Uf, en la Champions no voy a pasar, eh. El partido contra el Barça creo que es clave. Si no consigo ganar, no, creo que no paso. Vamos a ganar al Friburgo, al Augsburgo, derrota, uf, en la Liga tampoco va muy bien. En la Champions eliminado seguro, segurísimo. Y en la Copa contra el Leverkusen, no lo sé, porque no lo he visto. Otra derrota en Liga. A ver si por lo menos me clasifico para Europa League. Puede ser que haya quedado tercero, puede ser. Otra derrota. Buah, en la Liga voy mal, eh. Menos mal que he ganado el Stuttgart. Uf, en la Liga yo creo así a ojo que voy a mitad de la tabla, eh. A lo mejor noveno, por ahí, por ahí. Y vale, acabamos de llegar al parón. A ver cómo va la cosa. En Liga décimo, he dicho noveno. Tengo buen ojo, eh. Noveno, o sea, décimo con 22 puntos. En defenso Stuttgart, Unión Berlín y Augsburgo. Y en la zona alta tenemos alerta de Berlín con 33 puntos. Hoffenheim líder. Monche Klapak segundo. Wolfsburgo tercero. El Bolsa dorme un séptimo. Qué mal, ¿séptimo? El Eintracht 24 puntos. Qué mal. Y en la Champions estoy eliminado seguro, ¿no? Espérate, en la Copa creo que me había eliminado. No, he pasado. He eliminado al Leverkusen. Eh, 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 en la Champions. A ver si por lo menos he quedado tercero. Ya os aviso que entre los dos primeros seguro que no. Lo sabía. Buah, y he quedado tercero de milagro. O sea, me voy a la Europa League. Que a ver cuál es mi rival. Ahora lo voy a mirar el rival de la Europa League. El Genk. Bueno, quizá pasamos. Voy a mirar los goleadores un momentito. Lewandowski. En el ETA de Berlín con 10 goles. ¿Qué más hay por ahí raro que yo quiera ver? En mi equipo nada, eh. Así mira, Darwin Núñez, 7 goles. Bueno, ha cumplido. Mira, Renato Stephen, 4. También de Bayern de Múnich. En asistencias. Que tenemos por aquí. De mi equipo ni uno entre los primeros. Absolutamente nada. Mira, Müller en el Hoffenheim. Y porterías sin batidas. Neuer en el ETA de Berlín lleva 5 porterías sin batidas. Y Ulrich, 1. Lo que voy a hacer ahora es irme al calendario. Me voy hasta, hasta mayo. Y ahora ya no lo vais a ver. Va a ser totalmente sorpresa. Le doy a simular. Manitas quietas. Y nos vemos justamente cuando termine la temporada. Bueno, yo que quería veros al final de la temporada. Y mira lo que ha pasado. Despedido. Pero tan mal iba. Es que ni me he fijado, ¿eh? Porque estaba haciendo otras cosas mientras simulaba. ¿Tan mal iba? Voy a fichar por el Arminia Bieles el mismo. Y a ver cómo va el Bayern. Acaba mal. Madre mía. No es un episodio de destrucción. Pero al final he destruido más al Bayern que a otros equipos. El Bayern décimo. Pues sí, tampoco. A ver. Bueno, claro. A ver. Iba a decir tampoco tan mal. A ver. Si te pones en la piel del Bayern. Pues sí que está mal. Porque el Bayern décimo. Pues es un desastre. ¿Quién iba al líder? Hoffenheim. Leipzig. El Taverlín. Borussia. Mirad. Borussia que está remontando. El Bayern mal, ¿eh? Lo he dejado muy destruido. O sea, es que es muy fuerte. Porque es que está yendo peor el equipo que en una destrucción. Bueno, me voy al calendario. Al final de temporada. Y como queda ya muy poquito. Me voy a quedar aquí con vosotros. Viendo cómo acaba la temporada de la Arminia. Que a lo mejor me echan también de la Arminia. Porque como no he hecho nada. Soy el entrenador fantasma. He llegado para no hacer nada. Para darle al botón de simular. Venga, gana. No. Es que ya verás. Como pierda 4 o 5 partidos seguidos. Me echan también de aquí. No. Contra el Bayern. Mira, al Bayern le ganó. Es curioso que justamente. A mi ex equipo le ganó. Otra victoria. Nah, ya me salvo. Quedarán 3 jornadas o por ahí, ¿no? 2 partidos. Ya sobrevivo, sobrevivo. Empate. Y derrota. Y a ver. Sinceramente. Como haya quedado la Arminia Bielefeld. Me da absolutamente igual. Porque este vídeo lo que interesa es ver el Bayern Múnich. Que ha terminado en décima posición. Un desastre de temporada. Con 39 puntos. Pero muy mal, ¿eh? O sea, lejísimos. De los equipos de Europa. Ha ganado la liga el Hoffenheim. Con Müller. Si no me equivoco, con Müller. Vamos a ver el Hoffenheim que equipo tenía. Pero vaya, yo juraría que tenía Müller y ya está. De los míos. Thomas Müller. Ocho goles, cuatro asistencias. Tampoco ha sido una pasada. Y ojo, ¿eh? Salta la sorpresa. Salta la sorpresa. Del Hoffenheim. El Gladbach sí que tenía más fichaje, ¿no? Tenía Musiala. Que ha jugado 15 partidos. Goretzka. Alfonso Davies. Upamecano. Cuatro jugadores míos tenía. El Eintracht creo que también tenía varios, ¿no? Mira, Gennabry. Tampoco se han lucido mucho los jugadores, ¿eh? Savitzer. Los sacas del Bayern y no son nadie. El ETA de Berlín que tenía Neuer. Lewandowski, 22 goles. Tremendo. Estoy mirando las estadísticas porque me hace gracia ver qué tal lo han hecho los jugadores del Bayern en otros equipos. Sule también. Pero tenía más, ¿eh? Tenía más. Ah, vale, aquí. Kingsley Coman también. Y vale, ya para acabar miramos el Bayern Múnich. A ver quién ha jugado más. Ulrich. Más partidos que Claudio Bravo. No sé por qué. Dembélé, 30 partidos, 8 goles, 3 asistencia. Bien. Chocomotin. Taremi, 15 goles. Darwin Núñez, 10. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ha ido poniendo varios jugadores de Matiz. Von Languiner, Rode. Ha ido rotando mucho, ¿no? Por lo que veo, Bersalic, 27 partidos. Chirini, 20. Por lo que veo, Laia, digo Carlos, 26. Ha ido rotando bastante, bastante, bastante. Ben, se va a Ini, 2. 2 goles, 2 asistencia. Bueno. Voy a mirar el Bayern hasta qué ronda de la Copa ha llegado. Que a lo mejor sigue vivo. Pero vaya, no creo. Mira la final, Elta, Hanover. El Bayern que 3-0 le ha eliminado el Hanover en la Copa. O sea, hasta los cuartos. En la Europa League tampoco ha llegado hasta la final. Contra Olimpiakos en los octavos. Un desastre de temporada, ¿eh? Del Bayern. Y en Liga Décimos. Qué desastre de temporada. Ya por último miro esto. Ahora sí que sí. Taremi 15 golitos ahí, en el Bayern. Darwin Núñez, 10. Los delanteros han cumplido bien los fichajes. Y en asistencias... Nadie. Y lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Si tenéis otra idea loca como esta. Decídmela en los comentarios. Me lo he pasado bien. Que eso es lo importante. Espero que vosotros también. Que dejéis un me gusta. A ver si superamos los 5.000. Y nos veremos en otro episodio. Que nos vemos en el siguiente vídeo.